Los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez firmaron el Pacto por la Primera Infancia, integrado por 500 organizaciones, el cual consta de 12 metas para garantizar los derechos de las niñas y niños de México. En el Papalote Museo del Niño, con más de una decena de padres de familia e infantes, durante su turno, Sheinbaum Pardo señaló que si no se atiende y protege a la primera infancia, después no se tendrá a los ciudadanos que necesite el país. Durante cinco minutos expuso sus propuestas del plan de gobierno para garantizar los derechos de las y los niños. Explicó que sus propuestas, una vez en el gobierno, en caso de ganar la presidencia, son para protegerlos, entre ellas, que habrá prevención desde los primeros días de vida. Esto incluye tamizajes para conocer si tienen alguna enfermedad, garantizar la vacunación y seguimiento en los primeros mil días de vida. Y ahora firmo este pacto por la primera infancia por diversas razones. Primero porque creo que como mujeres tenemos una visión de protección, muy especial por haber sido madres y por tener una relación especial con los niños y niñas, particularmente de la primera infancia. Siempre dije que si no hubiera sido científica, si no estuviera en la política, probablemente me hubiera dedicado a ser maestra de jardín de niños porque siempre tuve una conexión especial con las niñas y los niños. En su turno, Jorge Álvarez Maínez prometió que de llegar a la presidencia de México, duplicará el presupuesto designado para la primera infancia para que tengan alimentación garantizada, paz y amor en sus hogares, además de oportunidades para desarrollar habilidades cognitivas. Antes de firmar el compromiso con la niñez mexicana, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano dijo a las niñas y los niños asistentes que para él, ellos son los ciudadanos más importantes del país, hecho por el que los considera su prioridad. Acompañado de su esposa y sus dos hijos, Álvarez Maínez adelantó que en unos días lanzará un libro en el que explica a detalle cómo pondrá a las infancias nacionales como una de las causas más importantes de su agenda, pues inspirado por su hijo Luciano y su hija Constanza, detalló propuestas en beneficio de este sector. Luciano me dijo, yo lo escribieron, su mamá lo escribió y me lo mandó, que todo sea rock and roll y fútbol, que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niñas y niños, que los abuelos y abuelas sí traigan sus tenis, que no se seque el lago que cabe en mi jardín, que esté limpia el agua, que los conejos y las ovejas sean libres, que en la granja haya más bebés de los animales y que las escuelas no cuesten mucho. Mientras que la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez Ruiz, afirmó que quiere ser presidenta para garantizar que las niñas y los niños sean felices y vivan sin miedo a la inseguridad y a salir a la calle, se comprometió a construir un México sin violencia. En su mensaje, también dijo que erradicará la pobreza extrema. Aseguró que vale la pena ser candidata de la República para que las niñas y los niños estén bien. La candidata opositora garantizó que de ganar, todos los niños van a tener sus vacunas y se reabrirán las estancias infantiles cerradas por el actual gobierno. Creo que eso es lo más importante que yo quisiera hacer como presidenta. En todos los sentidos a lo largo de mi vida, pues me dijeron que no se podía. Sobre todo que las niñas no podíamos ser ingenieras, que las niñas no podíamos pensar en salir del pueblo y dejar esa vida de violencia en la que yo vivía cuando era niña, porque pues obviamente en muchas casas sigue habiendo violencia. Y lo primero que quiero es que los niños desde que nacen sean felices. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.